...en Radio Activa hasta las 12.30 y ahora en comunicación con el comisario Germán Lagos, jefe de la unidad regional de aquí de la ciudad de Trelew, a quien vamos a saludar. Germán Lagos, muy buenos días. Cintia Mardones le saludaba, ¿cómo se encuentra? Buen día, Cintia. Buen día para el equipo de la radio, para la audiencia. Bien, comisario, en las últimas horas se ha registrado un robo a un remisero aquí en la ciudad de Trelew. ¿Qué nos puede comentar? En las últimas horas del día de ayer, un remis de la agencia del barrio Codepro fue solicitado en el barrio Planta de Gas, a raíz de un llamado de que solicitaban un servicio de remis. Al concurrir el remisero, ascendió al móvil un masculino solo, que pidió ser trasladado al barrio Tiro Federal, y una vez que llegaron al barrio, en una calle interna, el pasajero extrajo entre sus ropas un arma de fuego color plateado, de acuerdo a lo que pudo ver el remisero, con el cual lo amenazó y le pidió la recaudación. El remisero, ante esta situación, no puso ninguna resistencia, le hizo entrega de una billetera en la que tenía alrededor de 5.000 pesos de la recaudación del día, y el delincuente se bajó del remis y escapó corriendo hacia el interior del barrio. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. No obstante ello, el remisero pudo aportar algunos datos, se le dio intervención a la brigada de investigaciones, y estaría medianamente identificado por lo menos el autor del hecho, así que la investigación todavía está en curso, pero bueno, soy optimista que por lo menos la identificación del autor la vamos a conseguir. Perfecto. ¿No ejerció violencia sobre el remisero? Sí, la violencia psicológica que implica que le apunten a uno con un arma de fuego. Sí, sí, seguramente. Pero violencia física no. Bien. Bueno, ¿algún otro hecho más en las últimas horas que se haya registrado aquí en la ciudad de Trelew? También anoche, bueno, en un lapso cortito tuvimos varios hechos juntos, como le decía el remisero, una hora antes aproximadamente, una recorrida que se encontraba acá en el centro, vio a un joven que corría en la zona de Dimitri, 25 de mayo, donde estaba en la Plaza Independencia y el Correo, y se juntaba con otros jóvenes, por el horario y el poco tránsito que ya había a esa hora, llamó la atención de los policías que se acercaron hasta el grupito, y cuando este grupo de personas vio que los policías se acercaban, comenzaron a dispersarse. Por esta razón, los policías alcanzaron al joven que habían visto corriendo en primera instancia, y constataron que tenían en su poder cuatro estuches con perfumes, de esos que son preparados para regalos. Paralelamente, se toma conocimiento que en la farmacia de 28 de julio de Pellegrini, un joven con las mismas características del que había interceptado la policía, había sustraído elementos de la misma. El joven fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se contrata que tiene 17 años de edad, es un menor de edad, por tal razón, bueno, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la entrega a sus progenitores. Pero el dato alarmante es que este mismo joven, por ahí usted lo recordará, protagonizó un hecho de violencia familiar en el cual resultó un carro muerto, y después, días después de ese hecho, fue detenido por profesional de la Comisaría Primera, cuando le había sustraído una mochila y unos parlantes a un artesano en la Plaza Independencia. O sea, es entonces un lapso de no más de 30 días el tercer hecho en el cual es detenido. Siendo menor de edad, es preocupante para nosotros, porque bueno, evidentemente está en una carrera delictiva que no sabemos a dónde va a terminar. Tal cual, bueno, además había ejercido violencia también contra su pareja en aquel momento, cuando también ese episodio termina con la muerte del perro, el perrito de la chica. Pero bueno, como dice, reincidente entonces este joven de 17 años, que fue entregado finalmente a sus padres ayer, bueno, por la edad, no se puede hacer otra cosa. Bueno, estos serían los hechos entonces en las últimas horas aquí en la ciudad de Trelew. Sí, esos son los últimos hechos que tenemos. Muchísimas gracias, comisario, por estos minutos. Por nada, que tengan buen día. Igualmente. Ahí estábamos charlando con el comisario Germán Lagos, el jefe de la unidad regional de aquí de la ciudad de Trelew.